Lo que tenemos ahorita es una asamblea con todas las clínicas populares y barrio adentro uno, debido a que aquí lo que dice el presidente no se hace. El presidente dijo, después de ustedes tener tres contratos o tener un año de servicio, ya tiene derecho a darle su cargo fijo. Pues a nosotros no nos dan eso, sino todos los días un contrato con más maltrato dentro del contrato. Habemos 51 que no hemos firmado los contratos en la clínica popular de Caricuado, que nos negamos desde el principio a firmar el contrato y nos tienen en un rincón a punta a pie contra nosotros. A nosotros no nos pagan, ni nos pagan estos pasivos laborales, ni nos pagan domingo, ni nos pagan nada. Y nosotros estamos cansados de esto y por eso venimos aquí y vamos a la Asamblea Nacional. ¡No hay socialismo sin los trabajadores! ¡No hay socialismo sin los trabajadores! ¡No hay socialismo sin los trabajadores! ¡No hay socialismo! Soy técnico superior en enfermería y estamos aquí en la Plaza Caracas exigiendo los cargos fijo. Es una asamblea general de todas las clínicas. Pertenecemos al municipio Rafael Lujanita. Estamos aquí en apoyo a nuestro presidente, pero también solicitando el respaldo de él para con cada uno de nosotros como trabajadores de la misión Barrio Adentro 1, que necesitamos respuesta para lo que se nos ha ofrecido. Y lo que tenemos es un conflicto de palabras. Por un lado nos dicen una cosa, por otro lado nos dicen otra. No hay claridad. Queremos ya una respuesta, pero queremos directamente hablar con el presidente. ¡Estabilidad! 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 ¡No consigamos ya! ¡No consigamos ya! Aquí hay una serie de irregularidades. Nosotros nos han hecho firmar seguro social, que nos han llenado las planillas y no aparecemos ninguna. Nos están cobrando ley de política habitacional, seguro social, paro forzoso, ¿verdad? Y resulta que nosotros no aparecemos en el seguro. Vengo aquí a firmar, supuestamente, en una constancia de trabajo, una solicitud para pedir un crédito y nos pusieron que nosotros pensamos en el 2007. Eso es una mentira. Al presidente lo están engañando. Él no sabe nada de eso. Tenemos cinco años con estas enfermedades, buscando la manera de que, por favor, oiga la cosa, de que se les pague sus denigraciones, se les pague sus estatiques, se les pague sus cosas que les quitan aquí y sean trabajadoras organizadas normalmente. Tenemos cinco años en mantilla. Se ha dicho más de una vez en mantilla. Y Chávez debe saber esto hoy, porque ya estamos cansados de venir a hablar con mantilla y hablar con mantilla y hablar con mantilla y no resuelve un carajo. Ya está bueno ya y le meten en embuste a Chávez, pero no te dicen la verdad a Chávez. Y yo te lo diría, tiene una oportunidad. Tienes un antiguo al lado que te estás saboteando, mantilla, y no haces caso. Vas a tener problemas con las enfermeras. Las clínicas se te van a paralizar porque ya están buenos ya. Le meten en embuste a esas mujeres. Pero lo que hacen es meterle en embuste que no tienen sus responsabilidades como tal, que no le dan sus cosas como tal. Le niegan ese estatique, le niegan la pensión, le niegan todo. Y cuando le van a pagar, le quitan los reales, mantilla. Tú sabes de eso, mantilla. Se lo estoy diciendo yo, Juvenal González, delegado de Salud de Caracas. Se lo estoy diciendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vale?